Gente, hoy vamos a abrir una caca misteriosa de Pusheen Así que, dejad vuestro like, suscribiros y empezamos Ok chicos, tengo que deciros una cosa Antes que nada, Evelyn Cada caca viene con una temática Sí, y esta parece un poco gamer Puede ser, porque tiene como un corazón como si fuese una vida Y además mirad, en la parte de adelante Tiene como auriculares Entonces, algo me dice que puede ser Y si es así, me encanta la temática Vale, primero de todo, quiero que lo vean ellos Ok, dale, abrí la caja Chicos, lo vais a ver vosotros primero La caja, la caja, la caja Yo no veo nada A ver, ¿el que dime? No sé, no veo nada Tiene cosas Ok chicos, pare Me gusta, me gusta, para Porque tengo que deciros una cosa Vamos a ir eligiéndola poco a poco, ¿vale? Ok Así Hay algo que ya vi Vale, se acaba de caer algo, chicos Que se supone todo lo que trae Todo esto Y pone algo así de I am busy Ok, chicos Eveline, no miren Es que ya vi algo Porro, no que ya vi Ok, ve, mira Que lo agarre, chicos Que lo agarre Es que ya lo vi, entonces Vamos a ver ¡No! Parece enorme eso Es un gusto No, es una campera Chicos No, paren, está buenísimo Es una campera Onda Pero del otro lado, mirá ¡No! Está genial Y de adelante lo tiene como que está jugando Tiene como un joystick en la mano Para, pruébatela Me la voy a probar Me la voy a probar Chicos, se la tiene que probar Porque literalmente Además, las cajas de Pusheen Puedes elegir talles Y nosotros elegimos el talle de Eveline Le queda bien Le queda bien Me queda bien Chicos, además le combina con la remera Es una con la que tengo puesto Justo ahora Porque ahora es como verde agua Chicos Mira Está muy bien Onda, está Mola mucho, gente Mola mucho Pero vamos a ir agarrando Otras cosas A ver, Dani Yo voy a agarrar Dani agarra sin mirar Lo primero Que veo, chicos ¿Qué es esto? No sé qué es Ornamento Chicos ¿Qué es eso? Literalmente No tengo ni idea Una decoración, supongo Es una decoración Onda Es una decoración de Pusheen Que pone Level up Onda Literalmente no tengo ni idea A ver, gente No, lo leíste mal igual Tenés que leerlo como suena Level up Level up Chicos, es como Para colgar en el arbolito Lástima que Un poco tarde No sé si para colgar en el arbolito A ver, es que generalmente Las ornamentas son lo que Colgas en el árbol Es verdad Onda Entonces es como A ver Bueno, chicos Me faltan unos 10 meses Para poder colgar Para el año que viene O tengo que deciros una cosa Nosotros hay veces Que hasta el árbol de Navidad Ha llegado hasta Marzo Sí Onda Así que bueno O años que no lo hacemos Es como muy Es verdad Es como Los extremos O lo dejamos todo el año No lo armamos Chicos Seguimos con la caca Y vamos a ver Tengo que deciros una cosa Tenemos a Mora ahí Literalmente Mora Mora A ver si viene Mora Nada Nada chicos No nota bola Evelyn agarra algo Sin mirar No estoy mirando No estoy mirando ¿A qué es como? Ay Se ha caído algo Tiene algo No Es un mousepad Y también esto Para apoyar La muñeca Para el teclado Para el teclado Chicos Paren Está muy bueno Vamos a abrir esto Chicos Me encanta Está difícil de abrir Listo gente Está muy bueno Está bueno Me gusta mucho La temática de esta caja Tengo que decirlo Está muy bueno Es una temática Que me viene muy bien Están Pusheen Y sus dos amigos Enojados Están jugando Y están perdiendo Están en modo pro Chicos Esto Y este dice Estoy ocupado Y estoy ocupado Jugando Y comiendo papitas Y eso chicos Se supone que es para las muñecas Claro Para poner así Para poner al lado del teclado Para que no te duela la muñeca O al menos eso se supone Está también bien ¿Eso sabés cuánto duraría en casa? Un minuto y medio Lo tiraría De una hora Lo agarraría Y se lo llevaría de paseo Literal Vamos a hacer la prueba Después de cuánto dura Él tiró algo Sí, tiré algo sin querer ¿Qué es lo que tiré? Es para los cables Es para guardar cables Para juntarlos Onda Es para juntar cables Predición Pusheen Está lindo Nos sirve además Nosotros que tenemos 800.000 cables Por todos lados Esto no lo voy ahora a romper ¿Vale? Quiero simplemente enseñarlo Porque si lo rompo Literalmente luego Es para tener cables Básicamente Claro Que luego Si lo rompo No voy a saber Dónde está Así que chicos Esto es para guardar cables Todo tiene forma de Pusheen Eso es lo lindo Tengo la caja aquí Realmente Tengo que decir Que la caja Cada vez Te está pesando menos A ver Le estamos sacando bastante Pero ¿Sabés qué es lo que nos falta Y que todavía ninguno De los dos agarró? La figura La figurita ¿Vas a buscarla? No, no, no Te la voy a Chicos Te acabas de encontrar algo Con forma rara, ¿verdad? Sí ¿Y eso? No sé lo que es esto Parece una bolsa Device Sí Chicos No tengo ni idea de lo que es Onda Voy a verlo Porque No tengo Parece una bolsa Literalmente La traducción literal Es más la para dispositivos Sí Onda Es para guardar algo No me digas que es como Para guardar la tablet Con la computadora Chicos Sí Chicos Tenemos además El portátil Eso estaba pensando Que el mío entra acá Sí ¿No? El chico Sí Si no Una tablet Pero no No tenemos tablet Tenemos tablet Bueno Yo no Pero no tan grande Chicos Tengo que decir Que esto Particularmente Lo vamos a revisar Quiero ver Si entra Para Ya vengo Chicos Vamos a esperar Porque no sabemos Donde está el portátil Chicos Evelyn Vamos a hacer la prueba Encontró el portátil Tengo que decir una cosa Este sticker Me parece que no entra Que tiene 50 años Yo creo que sí Es del N.I. Es verdad Me lo dio el N.I hace un montón ¿Sabes que sí entra? Entra Entra De hecho De este tamaño Entra justo De hecho De este tamaño Me lo pensé Es mío Literalmente Es mío Ya está Este tamaño Gente Está buenísimo Onda Mirad Literal Es de este tamaño Listo Ya está Onda Y eso vino así al azar O sea No es como que Sí nosotros no ¿Cuánto mide tu dispositivo Para mandárselo? Está muy bueno Está muy bien Chicos Tengo que decir Que esto Ya tiene La mayor utilidad Onda Esto es Lo más útil Que hemos encontrado Hasta ahora Ok Evelyn Voy Voy Agarra la figura Agarra la figura Que tiene que estar por ahí Acá Supongo que es esto ¿Qué es? Chicos Está súper tierno Están jugando Lo abro Sí Tengo que Volver a armar Porque ahora que nos Tengo que volver a armar La cosa De mi santuario Pusheen Está muy bueno Está muy bueno Están con la joystick Ahí jugando Están jugando Y me parece que Pusheen Está perdiendo Miradle la cara Es verdad Tipo No Pusheen está tipo No Vamos perdiendo Este soy yo Cuando Evelyn Me gana un nobby de Roblox Y este es Evelyn Literalmente Chicos Pero ¿Qué queda aquí? Hay algo más ahí Que lo toqué Parecía una franela O sea Era raro Un repasador Es un gorro Es un gorro Es un repasador Chicos Un repasador Chicos Hay un gorro De Pusheen Vale Voy a quitar esto Que pone I am busy Estoy ocupado Gente Es muy raro verte Con ese tipo de gorros Porque no te pusiste Uno en la vida De hecho No sé ni cómo ponernos A ver Algo así tal vez No se queda Chicos No Ahí Ponele No Paso calor en la cabeza Gente Tengo que decir una cosa Y es que los gorros De invierno A mí Personalmente A mí quedan horribles Pero No está bien Además que combina Con el color de pelo Chicos Tengo que deciros una cosa Se terminó la cabeza Ay Estaba tan divertido ¿Qué fue lo que más te gustó a vos? Es que Chicos Voy a parecer a señor De 70 años Pero gente A mí la funda Es que Chicos Es que Venía justa Justísima Para el portátil Onda Creo que ha sido Lo mejor Que he visto Las mías son dos La figurita Porque amo la figurita Soy súper fan Y la campera La campera me encanta Es verdad La campera Ya se me había olvidado Chicos De que había venido También una campera Sí La campera Está buenísima Así que esto Me encanta Gente Pero así os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos de este estilo Chicos No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Tanto a mi canal Como a los canales de Evelyn Que me gusta irse en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Chau Chau